Rafaela Almizcle Soy residente de esta localidad, hace cerca de medio semestre. Acá me dedico a decorar interiores. Hago esto desde que cesó mi trabajo en la oficina. Por varios años fui ejecutiva en una prestigiosa compañía. Curiosamente un día no quise más serlo tal que acabé remodelando viviendas. Mediante correo electrónico y gracias a las redes sociales, he conseguido adoptar seguidores que muestran a otros en sus redes las maravillas que consigo hacer. De esas mismas veces, un exnovio de la preparatoria encontró una publicación y decidió que su hogar debería tener una decoración así. Logró dar conmigo y cuando hubo que presentar nombres recordó haberme sido fiel. Opto por agendar el día después a nuestra conversación, que tras pensarla en posterior deduje, solo fue respecto a nosotros. Corté el teléfono y envié un mensaje de confirmación a su correo, uno que hice ver como si fuese enviado por una contestadora automática. En eso al día pocas horas iban quedándole. El grueso de mi quehacer estaba listo, así que opté por tomar un baño caliente. Ya decidiría qué hacer mientras mi pelo secara. Cuarenta y seis minutos contados bajo el agua caliente. Nunca mediré mis baños. Martes por la mañana y de momento no había más por hacer que esperar a las diez, hora que la cita había quedado acordada. Con veinte minutos de ventaja salí en el auto rumbo al doce del Cresta Negra. Llegué y tras tocar el timbre apareció él. En un terno con sus manos relucientes y limpias. Bien perfumado. Por alguna razón sabe quién todo eso a las diez de la mañana. Observé a mi alrededor. Tan falto a mi juicio no estaba. Pero él hacía alusión a un concepto más neutro de su actual conjunto. Me puse de pie y me acerqué a mirar el detalle de un acrílico en su pared. Era una escena de una ciénaga nocturna. Perdiéndome en la pintura cuando él toma mi cintura con ambas manos. Volteó y tenía sus ojos fijos en mi boca. Era inminente que recibiría un beso. Antes de que pudiese terminar de pensar en ello, tenía presionados sus labios contra los míos. Quitándome velozmente su figura, objeté acaso ya él no se encontraba en un noviazgo. Asintió y continuó acariciándome. De pronto sonó el citófono. Y tan pronto como empezó a sonar, dejó de hacerlo. Se oía escaleras arriba unos tacones finos subiendo peldaño a peldaño. Transcurrieron unos pocos segundos más y ahora tocaban a la puerta. Aproximé a ordenar lo que besar nos desordenó. Puse en su lugar algunas pilchas corridas de lugar. Después de todo eso él ya me tenía libre. La pregunta era quién nos estaba por descubrir. Resulta que era la novia y a esa hora estaba en su departamento por un problema con su vehículo. Oí cada palabra porque tuve tiempo de ocultarme en un armario. Voluntariamente di con aquel lugar porque asumí el carácter de lo sucedido. Bajaron juntos y con el teléfono tomé unas fotografías del apartamento. Lo que él no sabía era que luego vendrían durante dos semanas los remodeleros. Día tras día durante el tiempo que la redecoración tome. Luego haría llegar un cheque junto a una factura de servicios a su domicilio. Aunque no le haré cobros adicionales por la situación ocurrida. En el detalle adjuntaré. Falto no estabas de la mano de Dios. Menos de la de una decoradora. Pero espero esto último sea tan de tu agrado como habernos visto después de tanto tiempo.